Que se basa en cerca de siete meses de una mesa de diálogo que se instaló con los propietarios del transporte extraurbano, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el señor Presidente de la República, en el cual se revisó prácticamente todo el reglamento. Principalmente busca la modernización del transporte extraurbano, busca la protección del usuario, busca reducir los índices de criminalidad y reducir la delincuencia en los buses extraurbanos. Lo que nosotros buscamos en este nuevo reglamento es una protección al consumidor que sube al autobús todos los días, ese guatemalteco que ha sido víctima de los abusos en las alzas de las tarifas. Hay un llamado a Otto Pérez Molina, presidente, y al ministro Alejandro Zinibaldi, para no dar marcha atrás en el proceso de modernización del sistema de transporte colectivo, que obviamente va a salvar incluso vidas al tener el tema de GPS, por ejemplo. Se sobrepasan de la confianza de uno, póngale ya tipo en la tarde de 6 para adelante, ya están cobrando de más y que no sé qué, que no sé cuándo va, pero sí está buenísimo.